¡Adiós! 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 ¡Agua O NAO! ¡Agua O Nago! ¡Eso es la Nava! ¡Gracias! ¡Protegen a los que roban y le hacen esto a la gente, al pueblo, veón! ¡Cállate a perseguir a ripet y por favor! ¡Esto no es un gobierno, veón! ¡Ellos son menos del 1%, por cierto! ¡La cabeza de Piñera! ¡No se queden sin frenos ahora! ¡La cabeza de Piñera! 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 ¡Ahora ya vamos descendiendo! ¡La cabeza de Piñera! ¡Gracias, la programación, deprime a la persona por dos días! ¡Perfecto! Ahí están la manifestación. ¡Le debo ir con un exceso! ¡Ay, que está ahí, ¿verón? ¡Está echando nuestro momento! ¡Soy se lo creo que estoy en el estado! ¡Fuera! 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 Por favor, ¿dónde quedó la vocación, amigo? Es que le tiró a esa hueá de la zona. Su hijo también le hace vivir. ¿Por qué los defienden? Se supone que ustedes defienden nuestra tierra. ¡Dónde quedó el bolsillo de uno maldito! ¿Dónde queda su vocación? ¿Por qué? ¡Ellos son los que matan sin razón! ¡Los que matan sin razón! ¡Ahí están! ¡Ellos son los que matan sin razón!